Yo creo que se le fue la moto con esto. No estoy diciendo nada que no haya sido a la recíproca en otras oportunidades. Sin duda alguna, la Intendencia de Maldonado, el Intendente Electo de Maldonado, es una figura clave en el concierto turístico nacional. Y bueno, quien ocupa el lugar del Ministerio de Turismo, el primer lugar en el Ministerio de Turismo, no puede referirse al Intendente Electo de Maldonado de la forma que lo hizo. Yo creo, sin ninguna duda, estamos todos esperando sin ninguna duda, que haya una disculpa pública por el hecho. ¿Las gremiales hablarán con ella? No, 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 nosotros hemos tenido algún contacto y bueno, no ha pasado más que de lo que estoy diciendo. No creo que sea un hecho como para que se venga el mundo abajo. Pero, reitero, sí, me parece que le debe al Intendente Electo y a Maldonado todo y a la fuerza política del Partido Nacional, sin duda alguna, una disculpa.